Ya volvemos con Dragon Ball Z. La leyenda nos dice que los caballeros aparecen cada vez que el mundo caiga en poder de las fuerzas del mal. Mañana a las 10 de la mañana, el torneo galáctico continúa. Seiya, vistiendo la armadura de Pegaso, se enfrentará a un poderoso enemigo. La lucha por ganar la armadura de oro continuará. Los caballeros del Zodíaco, mañana a las 10 de la mañana. Solo por Canal 1. En una mágica nave volvieron los numi stickers gelada. Futbolistas, mascotas encantadas, científicos mágicos y más de 50 divertidos y luminosos personajes que brillan en la oscuridad. Encuéntralos dentro de los empaques de gelada marcados con la promoción. Apaga la luz y enciende la diversión de otro planeta. A mí, gelada o nada. Es muy sencillo pedir desde la comodidad de tu casa. Pídelo Rápido y Canal 1 lo hacen todo por ti. Pídelo Rápido es un carrito de compras universal. Escoges, pagas con tu moneda local y recibes en la puerta de tu casa. Todas las plataformas de compras que te gustan reunidas en una sola. ¿Cómo hacerlo? Ingresa a www.pidelorapido.com desde tu computador o desde tu celular. Marca sí cuando te pregunten si has visto los anuncios de Canal 1. E inmediatamente recibirás 10 dólares en tu cuenta para que compres lo que quieras. Termina de llenar el registro con todos tus datos. Busca lo que quieres, en donde quieras y como quieras. Sin tener que esperar una eternidad para disfrutarlo. Ya lo sabes, ahora es tu turno. Empieza a pedir. Muy pronto, el nuevo Canal 1 visita Angioquia. Espéranos, porque el 1 también es paisa. Regresamos con Dragon Ball Z.